Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo puedo aumentar la memoria caché de Chrome o Firefox, navegadores. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del video se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. La memoria caché no sólo existe en tu dispositivo móvil u ordenador, esto también forma parte del navegador que usas habitualmente, pues es una excelente manera de resguardar datos que luego serán de gran utilidad. Existen diversos tipos de memoria, puedes encontrar el caché de disco, el de pista y el web. En este último caso se encuentra información de aquellas páginas web a la que entras con frecuencia, esto con la intención de que tu ingreso sea cada vez más sencillo. Cuando estos datos se van almacenando en esta memoria de alguna manera comienzan a ser parte de la misma, lo que produce que el almacenamiento se llene y como consecuencia el acceso a otras páginas web se hace más difícil. Por esta razón muchos usuarios buscan la forma correcta de aumentar la memoria caché en navegadores como Chrome o Firefox. Para que puedas lograr este objetivo debes realizar algunos sencillos pasos, pero antes de conocer la forma de llevar a cabo este proceso debes conocer la diferencia entre cookies y caché, ya que algunas personas tienden a confundir dichos conceptos. En el caso de las cookies esto se refiere a los registros que el sitio web realiza por sí solo. Su función es la de rastrear las preferencias de los usuarios mientras su sesión esté activa. En cambio el caché resguarda aquellos elementos principales que no son modificados y que facilitan la carga de los sitios web. Eliminar cada uno de estos elementos es sencillo, pero esto dependerá del navegador que utilices. Cualquiera de estos navegadores te permite borrar el caché a través de sus configuraciones. En el caso de Chrome lo primero que tendrás que hacer es ingresar en su página principal. Una vez dentro presiona el icono de los tres puntos que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. De las opciones que aparecen selecciona la que dice más herramientas. Esta acción hará que se abra un recuadro en el que debes hacer clic sobre borrar los datos de navegación. Luego marca la casilla de archivos e imágenes almacenadas en el caché y finalmente presiona borrar datos. Para Firefox el proceso es el siguiente. Ingresa a la página principal de este navegador. Aquí debes ubicar y seleccionar el icono de las tres líneas verticales. De las opciones que aparecen presiona sobre ajustes. Ahora en la nueva pantalla que aparece debes entrar en la sección de privacidad y seguridad. Busca la opción de cookies y datos del sitio y de esta forma podrás ver el espacio que estos ocupan. A continuación haz clic en eliminar datos. Desmarca la alternativa de cookies y por último presiona limpiar. Y de esta forma concluimos. Espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo. Hasta luego.